¿Siempre has podido reutilizar un recurso educativo? Los recursos de aprendizaje de calidad están formados de piezas o módulos, al igual que sucede con un juego de construcción. Estas piezas o módulos pueden combinarse de distinta manera para crear diferentes construcciones, por ejemplo un coche en el caso de un juego de construcción o recursos. Con estos mismos módulos podemos crear un recurso totalmente distinto al anterior, un robot en el caso del juego. Las piezas encajan de manera coherente dotando al recurso de una alta calidad. Las piezas, por tanto, pueden ser utilizadas en diferentes materias, lenguaje y matemáticas o en distintas agrupaciones de alumnos. Las piezas, por tanto, pueden ser utilizadas en diferentes materias, lenguaje y matemáticas o en distintas agrupaciones de alumnos. Las piezas, por tanto, pueden ser utilizadas en diferentes materias, lenguaje y matemáticas o en distintas agrupaciones de alumnos.